Algunas veces, y de tanto a tanto, algo despierta, va a ver. A veces, un condón, pasa volando sobre para ver. Cuando despierta un volcán, manda señales de humor. Señales de libertad, tú hazme cóndor al viento, al viento. Al viento, al viento. Hay muchos puertanes, mandando señales. Que por haber, ya yo no te agradezco. No te agradezco. No te agradezco. No más te controne al viento. No más te controne al viento. No más te controne al viento. ¡Gracias!